Como podrán observar, el problema no es menor. Sin lugar a duda, la venta de hidrocarburos en el mercado ilegal representa una fuente importante de ingresos a los carteles de droga en México. Por ello, como grupo parlamentario, nos manifestamos a favor del presente exhorto al gobierno federal, ya que al fortalecer las acciones en contra del robo de hidrocarburos, no sólo se previene el riesgo, sino afectaciones al ambiente y se está atacando de manera directa el crimen organizado, evidentemente el flujo de recursos hacia otros grupos delincuenciales. Los invito, compañeras y compañeros legisladores, a trabajar de la mano y en conjunto. En este Congreso hemos aprobado leyes sobre este tema, pero evidentemente no han sido suficientes. Hay que entrarle de lleno. Hay que investigar quiénes están detrás de todo esto, pesele a quien le pese. Los invito de manera, en conjunto, a no dejar este tema en el olvido, a darle un seguimiento constante para poder caminar sobre los temas de nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Doña Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD.